Sigo mirando las estrellas Pronto será una de ellas Tranqui que mandamos ellos Calificando pa' estrellas Tú eres, lo sé, baby Esa mierda es vida Él solo queda seguir Quiero ser rey, me das Sigo mirando las estrellas Pronto será una de ellas Tranqui que mandamos ellos Calificando pa' estrellas Tú eres, lo sé, baby Esa mierda es vida Solo queda seguir Quiero ser rey, me das Soy de hielo, pero te prendo fuego Parece que no tienen nada visto, nada nuevo Ella ni siquiera me supera Pero eso nada me importa Y solo siente el flow, anda, let's go Ni siquiera siento algo a dolor Y siente el flow, que subió el telón Parece que no se quiere los videos Y mira qué pasó, qué sucedió Giraron sus miradas por ser muy God ¿Y qué pasó, qué sucedió? Ahora reconocen que soy God Entra el caído lento Te lo suelto a todo violento Aunque tu flaco esté viendo Solamente te lo suelto No sé qué estará pensando Solo estoy delirando Con todo lo que yo siento Y man, qué es lo que va a pasar si esta noche eres mía Ya no sé qué pensar con lo que ella decía Era tu puta mentira O ironía Ya no sabía pensar con tanta mentira Y solamente yo te di Aunque lo intenté por mí Solo encuentro una salida De toda esa puta vida Quiero que mi music sea un oficio Money con la hanga es mi vicio Un ataque y era una season Buena precisión, todo un pitón Quiero que mi music sea un oficio Money con la hanga es mi vicio Un ataque y era una season Buena precisión, todo un pitón Quiero que me lee cogí弟 pero él pro volver a la ganga Un ataque y try de juzalo 4 Y buen Beslysse Un ataque y ¡hé Click! Un ataque y accesible